Hay muchos personajes interesantes en la industria del gaming, existe de todo. Desde cualquier clase de showsmans que harían de todo con tal de venderte un producto, hasta las personas más amargas y abiertamente codiciosas que hay en esta tierra. Todos estos seres coexisten en un ambiente que se caracteriza por el constante cambio, y mientras que algunos son más recalcables que otros, hay un par de figuras que se pueden distinguir muy fácil del montón. Desde Todd Hogwarts con sus promesas falsas, pero siempre encajándote un juego que siempre funciona mal por los primeros años, hasta Phil Spencer saliendo a contarle al mundo sobre el estudio que Xbox decidió comprar ese día. Estas son una clase de personas reconocidas e incluso amadas por el público. Sin embargo, así como hay personajes que nacen de la fama, también hay aquellos que nacen de la infamia. Y hoy vamos a hablar sobre uno de estos casos. Un hombre tan mentiroso que casi lleva a la ruina no solo a una, sino a dos franquicias enteras. Él es Randy Pitchford. Randy es lo que podríamos llamar alguien con mentalidad de tiburón. Es ese tipo de personas que siempre piensan que el fin justifica los medios. Y no, si creían que esta es una frase de Maquiavelo, no. O por lo menos este blog de acá me dijo que no era de Maquiavelo, ¿sí? Agárrenlo con pinza esta información. Lo importante es que para nuestro amigo, el fin es siempre hacer millones y millones de dólares. Pero no siempre fue así. A ver, ¿quieren historia? Tendrán historia. Pero primero, retrocedamos unos 50 años. Para el que no lo sabe, y por supuesto que nadie va a saber esta información, o por lo menos me asustaría de la persona que lo sepa, el padre de Pitchford trabajaba en el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, creando equipamentos de alta tecnología para varios clientes. Así que cuando Randy ya tenía 5 años, su padre trajo a casa una computadora que él mismo creó. Con tan solo 7 años, Randy recibiría una vieja computadora de su padre. Con el pasar del tiempo, empezaría a aprender el lenguaje de programación BASIC, donde intentaría más o menos emular juegos arcade del momento, e incluso con tan solo 11 años, programaría su primer juego. Así es como su historia con la informática haría que persiga la carrera de entretenimiento en la Universidad de Los Ángeles. Aunque esperen, esperen acá. Antes de dedicarse plenamente a los videojuegos, Randy tendría un pequeño desvío. A ver, nuestro amigo Randy tenía un tío abuelo llamado Richard Valentine Pitchford, un mago británico que trabajaba bajo el nombre de Cardini. Cuando su tío abuelo murió, y tal cual película de mago adolescente, Randy recibió los viejos libros de magia de su pariente y desarrolló un enorme interés por la magia a una edad temprana. Tan así que cuando ya estaba metido en la industria de los videojuegos, Pitchford siguió dando shows y trabajando como mago. Pero para que vean el compromiso, el tipo estaba tan metido con el tema de la magia que compró la revista Jenny, que es considerada la revista más importante en el submundo de los magos. Hablando de magos, ¿hay algún mago escuchando esto? Bueno, ¿quieren ver un truco de magia? Miren esto, si van al botón de abajo de suscribirse, ven que está en rojo, ¿no? Pero si lo cliquean, van a darse cuenta de que cambia de color. A ver, hagan ese truco de magia mientras yo los miro, ¿sí? ¿Estamos? ¿Te suscribiste? Digo, ¿hiciste el truco de magia? Buenísimo. Lo importante es que Pitchford mantiene hasta el día de hoy una característica esencial de todo mago y la aplicó al mundo de los videojuegos. Sí, engañar al público. Volviendo al tema, su verdadera carrera comenzaría por una empresa llamada 3D Realms en Texas donde trabajaría en títulos legendarios como Duke Nukem 3D y Shadow Warrior. Pero en 1999, junto a algunos ex empleados de 3D Realms, Randy formaría Gearbox Software. Y verán, la carrera de Gearbox no empezaría de una manera tan humilde, ya que desarrollaron las expansiones para el Half-Life Original Blue Shift y Opposing Force, siendo esta última considerada mejor que el juego base. Aparte de eso, también se dedicarían a crear ports de juegos de PC a consola, pero recién en 2005 crearían un título propio, Brothers in Arms, una saga que quizás algunos conozcan. De todas formas, y como sabemos, su verdadera fama llegó con un juego que agitó bastante a la industria. Llegaría con Borderlands. Pero esperen ahí, porque antes de que incluso Gearbox se hiciera un nombre, Randy comenzaría con sus malas prácticas. 2006 estaba siendo un muy mal año para Sega. Por un lado, la bancarrota se encontraba a la vuelta de la esquina, ya que su plan para dominar el mercado de los third party no estaba funcionando. Pensemos que es en esta época cuando lanzaron el infame Sonic 2006, considerado uno de los peores juegos de todos los tiempos, y gastaron mucho dinero en traducir y traer a Occidente Yakuza, una saga de juegos exclusiva para Japón. ¿Y saben por qué era exclusiva para Japón? Porque cuando llegó a Occidente, esta saga no vendió absolutamente nada. Sega necesitaba algo que les permitiera vender bien en Occidente. Así que, por alguna razón que todavía no termino de entender, decidieron adquirir la franquicia de Alien. El plan original era tener dos títulos diferentes basados en el mundo y los personajes de este universo. Uno sería un RPG desarrollado por Obsidian Entertainment. Sí, lo sé, digo Obsidian Entertainment y literalmente aparece Fallout New Vegas al lado mío. Pero el otro juego era un FPS del entonces gran estudio Gearbox Software. El problema es que, por falta de recursos y tiempo, Sega tenía que cancelar uno de sus dos proyectos. Y por obvias razones decidieron cancelar el RPG, porque, a ver, era 2006 y los shooters vendían mucho más. Así es como el destino de Sega quedaría en manos de Gearbox. El tema era el siguiente. Gearbox estaba demasiado ocupada desarrollando su nuevo juego, Borderlands, para la empresa 2K Interactive, pero decidieron tomar el contrato de Aliens igualmente, incluso sabiendo que no iban a tener absolutamente nada de tiempo para dedicar la atención. La idea era primero terminar Borderlands y luego ocuparse el 100% de su tiempo en este nuevo proyecto de Aliens. Y como se imaginarán, su plan falló, ya que manejaron mal los tiempos de entrega. Y con esto no los culpo, sí, porque es lo que me pasa a mí con cada video que quiero subir. Pero un detalle grande y que se me pasó es que le mintieron a Sega durante el desarrollo. Según varias fuentes, empleados que estaban trabajando en el proyecto de Aliens serían mandados a terminar Borderlands. Al enterarse de este movimiento, Sega decidió cancelar el proyecto porque pensaban que Gearbox estaba haciendo un mal manejo de un IP que les costó mucho dinero. Pero la decisión cambiaría cuando salió Borderlands y Sega vio el verdadero valor de Gearbox. Y así es como los volvieron a contratar para hacerlos crear Aliens Colonials Marines. Y sí, dije este título dramáticamente porque se lo merece, ¿ok? Pero a Randy seguía sin importarle mucho a Alien porque Chuka Games ya había firmado otro contrato para Borderlands. Y digamos que Chuka y tienen mucho más dinero que la compañía de Sonic, por lo cual el incentivo era claro. De todas formas, Sega quería alardear de que su nuevo FPS de Alien estaba siendo desarrollado por los creadores del famoso Borderlands. Así que harían algo raro. Alien Colonial Marines pasaría a ser desarrollado por TimeGate Software, pero estaría supervisado por Gearbox. Así fue como los devs en TimeGate se sorprenderían por el bajo progreso que había en Aliens Colonial Marines. Y para que se den una idea, solamente habían un par de modelos 3D de enemigos y geometría de niveles muy simples usando shaders de Borderlands. Cosa que obviamente estaba protegida por derechos de autor. Así que TimeGate tuvo que empezar de cero. Ah, y había otro problema más que no les conté. Un choque de decisiones creativas. Sega quería que el proyecto de Aliens se parezca más a un Call of Duty, ya que en estos momentos era la franquicia que más números tenía. Así que tuvieron que cambiar el foco del combate con enemigos humanos en lugar del combate con Aliens, que en un juego llamado Aliens Colonial Marines no tenía mucho sentido. Tanto Gearbox como TimeGate se opusieron a esta decisión, causando cantidades innumerables de atrasos en el desarrollo. Pero Gearbox también se encargaría de hacerle la vida imposible a los devs de TimeGate, con pedidos y cambios constantes que arruinaban por completo el flujo de desarrollo. La E3 del 2012 llegaría y Gearbox mostraría la primera demo de Alien Colonial Marines que demostraba un gameplay con una calidad gráfica impresionante. Aunque había un pequeño inconveniente, las consolas de ese entonces jamás serían capaces de renderizar una obra semejante con tal fidelidad gráfica. Incluso hasta ni siquiera las computadoras comunes iban a poder hacerlo. Lo que estaban mostrando era una demo grabada en una estación de trabajo o un dev kit que son equipos muy potentes diseñados para el desarrollo de juegos. Pero claramente, con una potencia 100 veces mayor al de cualquier consola. Según algunas fuentes, Gearbox le dijo a TimeGate que ignoren el tema del rendimiento o el downgrade que pueda llegar a ver. Y que muestren un gameplay con la mayor calidad gráfica posible, aún sabiendo que esto era solo una fantasía. Y a ver, el problema no era que muestren un gameplay que no representaba el producto final. Ya que muchas empresas hacen esto pero lo aclaran con cartelitos muy chiquitos diciendo que este no es el gameplay real. El problema era que Randy salió a decir que lo que habían mostrado era un gameplay real. ¿Tienen una lapicera por ahí? Anoten estas dos palabras. Luego de este fiasco, Gearbox por fin empezaría a terminar el proyecto que realmente les importaba, Borderland 2. Y ahí fue cuando se dieron cuenta y miraron de cerca lo que TimeGate estaba haciendo con el juego de Sega. A la gente del estudio de Randy no les gustó absolutamente nada de lo que el otro estudio hizo. Y empezaron a, escúcheme en esta palabra, rehacer casi todo el juego, reconstruyéndolo como ellos querían. Y a ver, esto ocurrió por dos razones. Primero, Gearbox y Sega pensaban que el trabajo hasta ahora de TimeGate no era muy bueno. Y segundo, el título no podría correr en Playstation 3. Cosa que era muy mala para Sega porque pretendían vender este título en todas las consolas. Recordemos que estaban a punto de la bancarrota, necesitaban el mayor mercado posible. Y en este punto, Colonial Marines llevaba 6 años en desarrollo. 6 años que tuvieron que rehacer. Claro estaba que Gearbox no estaba en condición alguna de pedirle más tiempo a Sega. Así que comenzaría una temporada de 9 meses bastante intensa. Finalmente, Alien Colonial Marine saldría al mercado, siendo uno de los peores desastres del gaming en general. Y cuando digo peores, me refiero que compiten en el podio con Cyberpunk, No Man's Sky, GTA Trilogy. Ya que por un lado, no simplemente se veía horrible al lado de las demos del E3, sino que estaba roto. Ambientes que te hacían caer por fuera del mapa, inteligencia artificial que no funcionaba, misiones que se volvían imposibles de completar, la lista es infinita. Esto junto a una historia malísima y sin sentido, un gameplay sumamente mediocre y un mal uso de la IP de Aliens llevaría a un fracaso total en la crítica profesional y la de los fans. Por supuesto que Sega no se iba a quedar con los brazos cruzados y demandarían a Gearbox acusándolos de manejar mal la IP y mentirles sobre el desarrollo, así como también, y esto es muy importante, quedarse con dinero que les proporcionaron para Colonial Marines y usarlos para proyectos propios como Borderlands 2. Pero Gearbox no sería el único demandado. Dos personas de California armarían una demanda colectiva contra Sega por tergiversar la presentación del gameplay de Colonial Marines en el E3 del 2012, citando las palabras de Randy de que era... La magia de solamente decir dos palabras que te pueden salir muy caro, ¿no? Esta disputa legal duraría meses hasta que Sega llegaría a un acuerdo en el cual tuvo que pagar 1.2 millones de dólares. A pesar de estas catástrofes, no todo eran malas noticias, porque, verán, mientras que el producto era pésimo, yo solamente dije que recibió muy malas críticas, sí, pero Colonial Marines vendió bastante bien y logró mantener a Sega a flote. Incluso salió hasta tan bien que Sega mandaría a hacer otro título de Alien. Ahora, con un estudio en el que sí podían confiar y enfocado al terror, saldría Alien Isolation. Pero verán, este es el fin de Sega, pero no el de Randy, porque todavía le quedaban un par de jugarretas más. ¿Que quién es este señor de acá? Bueno, él es Wade Callender, ahora ex vicepresidente de Gearbox Software. Él es quien denunciaría a Randy de desviar 12 millones de dólares de la compañía para uso personal. Pero esta no es la denuncia que nos importa, ¿sí? Sino que es otra denuncia la que nos interesa. ¿Y se estarán preguntando cuántas denuncias tiene Randy? Bueno, tiene varias. Lo importante es que acá hay un USB. Verán, en Las Vegas hay un restaurante ambientado en la época medieval llamado Medieval Times. Acá es donde Randy dejó olvidado un USB, que contenía información delicada sobre Gearbox. Pero también, al lado de documentos sumamente importantes del dueño de la compañía, Randy, ¿cómo decirlo? Guardaba contenido adulto. Verán, Randy salió a explicar en un podcast de magia. Sí, existen los podcasts de magia, ¿ok? Al día siguiente, después de que la denuncia se hiciera pública, que el contenido XXX era completamente legal. Pero agregó un par de comentarios raros. Y, ¡ey, ey! ¡Alto! ¿Cómo? ¿Que sos menor de 18? Bueno, como no te puedo echar del video porque seguramente te vas a quedar ya que sos un morboso. No voy a decir lo que dijo Randy acá, pero ustedes son libres de buscar dicho podcast. La versión más inocente de esto es que, según él, el video adulto descargado iba a ayudarlo a mejorar sus habilidades en la magia. Y esto lo dice textual, ¿sí? No es ninguna especie de analogía, ¿ok? ¿Cuál es el sentido de esto? Ninguno. Solamente nos confirma que el cerebro de Randy Pitchford hace mucho tiempo que hizo abracadabra. Más allá del humor estúpido que le querramos poner al video, además de no cumplir con los contratos, testimonio de desvío de dinero, perder material confidencial de su empresa y guardar material cuestionable en un simple USB, Randy también hace uso del abuso laboral. Lo explico. En Gearbox tienen una forma rara y realmente cuestionable de pagarle a sus empleados. Ellos tienen un salario bajo a lo largo del desarrollo del proyecto en el cual están involucrados. ¿Y qué sentido tiene esto? Y es que cuando el juego salga y sea un éxito, reciben un bono adecuado a la cantidad de copias que el título vendió, que como supondrán, les generaría un enorme ingreso de dinero. Mientras puede ser cuestionable, funcionaba y era un buen incentivo para que los desarrolladores dieran su máximo en entregar un producto de la mejor calidad posible. Pero, hey, miren qué bien allá. Sí, son los problemas. Ya que cuando finalizó el desarrollo de Borderlands 3, que fue un éxito comercial masivo vendiendo 5 millones de copias en los primeros días del lanzamiento, pensarán que el bonus para los empleados debería ser gigante, ¿verdad? No, en realidad fue mucho menor a lo que se esperaba. Desde la empresa justificaron esta decisión diciendo que el costo y el tiempo de desarrollo fue más grande y largo de lo que esperaban, pero claramente está mal y es una decisión moralmente incorrecta. También hay rumores de que Randy acusó verbal y físicamente al actor de voz de Claptrap debido a varios desacuerdos que tuvieron. Incluso se dice que en un momento el actor no quería seguir grabando líneas para Claptrap, por lo que Randy entró a la cabina de grabación, se chupó el dedo y se lo metió en la oreja al actor de voz. Realmente este video es tan solo la punta del iceberg de las controversias, mentiras y crueldades de este sujeto, y por eso es una de las personas tan despreciables que podríamos ponerlo al lado de Peter Molyneux en el podio de las peores figuras del gaming. Lo único que sí podemos saber es que un mago nunca revela sus secretos, por lo que no sería de extrañar que bajo esa mirada de Pitchfork se oculten mil cosas que nunca conoceremos. ¡Ey! ¿Te gustó el video? ¡Ey! ¡Me agrada! Muy bien, acuérdate que podés dejarle un like y demás, ¿sí? Ah, a propósito, te dejo acá el video de Peter Molyneux, no sé si lo viste, pero míralo porque estoy seguro que te va a encantar y es un estilo muy parecido a este. Así que, chau, nos vemos. ¡Gracias!